¿Nos confían que van a llegar o van a romper el senso que articula la ley? Mirá, nosotros nos sentimos satisfechos, confiados. Ojalá que la gente haya comprendido el mensaje y que nos dé la oportunidad de poder tener una voz diferente a los partidos tradicionales y que haya una voz que represente a los trabajadores y a los sectores, digamos, populares. Muchas gracias. ¿Cómo se ve ahora el panorama del día de hoy? Mirá, por ahora, bueno, las escuelas todavía no han abierto. Y no se han armado las mesas. Nosotros vamos a tener paciencia, pero bueno, ya como ustedes ven, hay muchas personas que quieren emitir su voto. Esperemos que esto se solucione y no ocurra nada raro. ¿Creo que va a haber jornada con algún tipo de incidentes? Mirá, para eso nosotros vamos a contar con una red importante de fiscales en toda la provincia, cerca de 400, 500 fiscales, que van a cubrir toda la mesa para garantizar, no solamente que esté la boreta del Frente Izquierda, sino también para que no haya ninguna irregularidad. Porque creemos que en este mar de colectoras va a ser dificultoso, no solamente que estén las boletas, sino también que al momento del recuento, digamos, no haya ninguna dificultad, ¿no? Al momento del conteo de cada voto y cada acuerdo. ¿Qué está pasando en el colegio que todavía no abrieron? No, hay una dificultad que todavía no se han conformado las mesas, no han llegado los presidentes. Así que, bueno, de todas formas, ahí están las autoridades del juzgado electoral tratando de que se conformen. ¿Se repite lo de las PASO? Sí, sí, hay generalmente en varias escuelas de esto. Es lamentable porque hay muchas trabajadoras que quieren admitir su voto, que tienen que ir a prestar servicio en su lugar de trabajo. Solamente pedirle paciencia, ojalá que esto no se generalice y que se pueda solucionar y sea una jornada tranquila donde, bueno, quede claro, digamos, las posibilidades y sobre todo, ¿no?, que la izquierda puede tener un resultado histórico y podamos romper el piso. Gracias.